Música ¡Olugo! ¡Tiempo de africanía! Un grito de aniversario para un aniversario 500 Maestro Enarbolando Buenas noches Eso que dice así yo soy la reina africana El cabildo carabalí o logo Fiesta de africano En esta noche de premiaciones Cabildo de hermandad De continuidad de tradiciones En un carnaval que ha hecho historia Y ha colmado de muchísima satisfacción al pueblo A toda la familia Cabildo carabalí o lujo Música En breve conoceremos el veredicto del jurado Qué cabildo Cuánta alegría Mucha sonrisa Se han divertido muchísimo Y han dado todo lo lindo Yo soy negro carabalí Yo soy negro carabalí Desde el monte yo llegué Vengo tocando una tumba Una muerra y un chacha Hay piedra y un chacha Hay piedra y una franquita Y lo pena y mi molasa Con un caño en la cabeza Y la pie vaya a pintar Bueno, 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 bueno Atención Al cabildo carabalí o lujo Tenemos excelentes informaciones por aquí Muchas gracias Liliana, comience usted Con muchísimo gusto En el medio milenio de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba Y el centenario del primer toque de la Cordeta China En esta ciudad El Museo del Carnaval otorga Al cabildo carabalí o lujo Reconocimiento especial Por el esfuerzo desplegado En aras de mantener las raíces Más tenuinas y autóctonas De la cultura popular tradicional Del carnaval Santiago Josefina Bruxenri Directora del Museo del Carnaval Hace entrena a su presidente De este reconocimiento especial El aplauso Para el cabildo carabalí o lujo Oye, pero tú tienes más Sí, tengo más Tengo más Oye, tú tienes eso Para mí para el pueblo Pues es tuyo ¿Tú tienes eso? Mentira Yo sé que las atenciones están centradas en este papelito blanco Oye, ese papelito dice mucho Dice mucho A ver Bueno, dice así Atención En el Carnaval del 2015 Por el mantenimiento sostenido de generación en generación Por elegancia Por su alegría en las ejecuciones Por su toque y la buena interpretación de sus cantos El jurado El jurado Nuestro carnaval En la categoría de centenaria Otorga Al cabildo carabalí o lujo ¡Primer jurado! ¡Qué alegría que fiesta se multiplicó ¡Felicidades! 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 El saludo entre unos y otros ¡Maravilloso! ¡Primer premio! ¡En este momento! ¡En las centenarias! ¡Felicidades! En el año en que se le ha concedido al carnaval santiaguero La condición de patrimonio cultural de la nación Precisamente las centenarias Muchos han influido en este atornamiento Ya lo dice el veredicto del jurado Por su elegancia Por su alegría Por las ejecuciones Por su toque La buena interpretación de sus cantos El respeto a las tradiciones De una manera muy particular Y que suene Que suene la música A festejar este primer premio ¡Eso! ¡En el carnaval del 500! ¡Eso es! Carabalí Con un lujo ¡Primer premio en la categoría de centenarias! ¡Del Rumbón 2015! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Felicidades! ¡Cuánta alegría! ¡Hay hemos premiado! ¡A las tres centenarias! ¡Claro! ¡Se despiden con una alegría inmensa! ¡Y con el aplauso de todo el pueblo de Santiago de Cuba! ¡Primer premio! ¡Para el camino Carabalí ¡Volugo! ¡Éxitos para Carabaño del 2016! ¡Suscríbete al canal!